Hoy, 16 de enero, nos encontramos en la parroquia San Silvestre del municipio de Varinas, la dirección de cultura, turismo y deporte de la alcaldía socialista del municipio de Varinas, en articulación perfecta con el Ministerio de Cultura, la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, la Oficina Municipal Antidrogas, el Poder Popular, con el prefecto de la parroquia San Silvestre, la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, en una toma cultural, realizándose diferentes actividades, recreativas, reformativas, preventivas, e impulsando la cultura en nuestro municipio.